Quise aprender cumbiando con la hija del vecino Cuando salí escapando apenas me había metido Todo fue una locura cuando yo me fui escapando Que me puse los zapatos y la ropa de tu hermano Y cumbiábamos de noche, y cumbiábamos de día Una veces en tu casa y otras veces en la mía Y cumbiábamos de noche, y cumbiábamos de día Una veces en tu casa y otras veces en la mía Cuando Jesús nos pasó, el baile empezó de nuevo Nos pusimos a cumbiar y su hermano apareció Si me sorprendo cumbiando otra vez con mi hermanita Me romperé las costillas, nunca más podrás cumbiar Y cumbiábamos de noche, y cumbiábamos de día Una veces en tu casa y otras veces en la mía Y cumbiábamos de noche, y cumbiábamos de día Una veces en tu casa y otras veces en la mía Y cumbiábamos de noche, y cumbiábamos de día Una veces en tu casa y otras veces en la mía Y nos vamos despidiendo Y moviendo la colita, la colita, la colita, guaguita HS Producciones Eclipse Cumbiero